Buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos. En la mañana tuvimos una sesión de trabajo con el tema del Mar de Cortés y les decía yo a los que estuvieron presentes que estamos de manteles largos. La presencia de Eulogio Bordas aquí merece, la verdad, un distintivo especial para nuestro destino, para nuestro estado y en nombre del gobierno de Senado, Eulogio, te doy la más cordial bienvenida a nuestra tierra. Por cierto, no es la primera vez que estoy aquí, pero creo que en esta segunda ocasión que he venido espero que hayamos podido dar una mejor impresión que la anterior. La verdad es que el hecho de que todos ustedes puedan participar en esta conferencia nos da también mucho gusto porque denoten el interés que tienen en este sector tan importante para nuestro estado. Bienvenido, diputado Féctor, bienvenido, la verdad, a todo el sector académico y caro, muchas gracias por estar aquí. Todos aquellos, tanto empresarios como académicos y del sector privado, público. Les damos la más cordial bienvenida y sin menos, lo único que les puedo decir es que para mí, el haber conocido Eulogio ya desde hace muchos años, pues me ha enseñado, ha sido como un maestro y lo considero verdaderamente, y perdónenme porque no le va a gustar esta palabra Eulogio, pero como un gurú del turismo. Así que, bienvenidos todos sean y ojalá y puedan sacar el mayor provecho de este momento. Muchísimas gracias por su apoyo y su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas de las personas que trabajan en destinos turísticos, o incluso muchos de los inversores que han invertido a veces un gran esfuerzo, mucho dinero en destinos turísticos, se preguntan qué es lo que hace que un destino turístico vaya teniendo cada vez más éxito y qué es lo que hace que, pasado un tiempo, este destino turístico inicie una parte de la cadencia y llega un momento en el que la riqueza y la prosperidad que habitaban en ese destino turístico durante el mercado, durante tantos años, pues se ha aparecido. Y la respuesta es que los destinos turísticos inician una base de crecimiento y de prosperidad cuando allí acuden las inversiones son las que permiten desarrollar unas estructuras, crear los hoteles, crear restaurantes, servicios. Eso atrae a los turistas, los beneficios aumentan, acuden las inversiones, eso permite atraer más turistas y se inicia una rueda positiva, que podríamos llamar la rueda de la prosperidad. Y esto sucede, insisto, cuando las inversiones son atractivas. ¿Qué significa inversiones atractivas? Significa una rentabilidad de estas inversiones, pues hombre, razonable. No sé lo que es una rentabilidad razonable hoy aquí en México, pero en mi tierra y en Europa, pues ese deudo íbol, que ahora debe andar por el posible 10% más 5 puntos, es decir, cualquier cosa que dé una rentabilidad inferior al 8 o 9% no es atractiva. Y si esa inversión además se produce en un país con el destino turístico en el que se perciben los riesgos tradicionales, pues ahí se ha que añadir un mes, tres o cuatro puntos más y nos metemos en el 12, 13, 14% y si no, no. Pero mientras esa rentabilidad es que les he mencionado, existen las inversiones locales, nacionales, internacionales, acuden. A los destinos turísticos. Por el paso de unos años, los destinos turísticos se vuelven caóticos. Y los destinos turísticos se vanaditan. Los destinos turísticos pierden su personalidad. Pierden su estética. Reducen el nivel de los servicios. El espacio empieza a sufrir estrés por excesiva contemplación, por insuficientes infraestructuras, surgen elementos de contaminación. Y todo esto hace que el municipio tenga menos capacidad de ofrecer valor al mercado. Ya no es tan atractivo para el turista. Y de allí, que los turistas solo acuden a estos destinos por precio. Solo acuden a estos destinos porque se oponen para. En este momento, la rentabilidad de las empresas y, por tanto, la rentabilidad de las inversiones baja. Y en el momento en que la rentabilidad de las inversiones ha bajado, el proceso inversor separa y con él separa la rueda de la prosperidad. Si el proceso ha ido rápido son 20, 25, en muchos destinos este ciclo coincide con un ciclo de 50 años y después 15. En esta situación, se encuentran muchos destinos en el Mediterráneo. Ustedes, como país turístico, son más jóvenes y, por lo tanto, todavía no les ha dado tiempo a cumplir el ciclo. Después del Mediterráneo, pues ya vamos a votar. En muchos lugares ya tenemos este ciclo. Y tenemos muchos destinos turísticos con problemas. No es porque la rueda de la prosperidad, por culpa de donde se entra la rentabilidad de las inversiones, se ha pagado. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Dos cosas. Dejar que eso termine solo 10, 15 años más. O intentar reconvertir, rejuvenecer, regenerar, recrear, reenfocar, redinamizar, cualquier cosa que entienden por real. Es decir, volverlo a hacer, volverlo a inventar. A partir de aquí se ha escrito muchísima literatura. Yo podría estar horas hablando desde las distintas escuelas de pensamiento, las distintas tecnologías que se han empleado con mayor o menor éxito. Para gestionar proyectos de conversación. Fórmula mágica no la tiene nadie. Hay bastantes buenas soluciones, pero hay de la solución. Aplicamos esa y pan, 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 respeto. Esa no la tiene nadie. Pero sí que hay muchas fórmulas para resolver bastante bien, bastante bien, este tipo de situación. Pero no la hay. Me limitaré a mostrarles dos cosas. Dos cosas prácticas, cotidianas, de una cierta complejidad. Pero que han sido máximas. Uno es el caso de Playa de Palma. Playa de Palma es un destino turístico que inicia su ascenso al marisma de Mallorca a principios de los años 70. A principios de los 70. Ya está. Estamos en 45 años de ayer. En el cual ese verano, la pensión completa, pensión completa, habitación, desayuno al muerto y cena. Todo esto junto, en un hotel de dos estrellas, se le guía por 13 euros. 18 dólares más o menos. Aquí no se accede en esos hoteleros, ya me explicarán, saben por qué creen que por 18 dólares habitación. Más desayuno, más alcanza, más cena. ¿Eso cómo se hace? Si, evidentemente, no se hace. No es posible. Estamos en un hotel de más. Ese es un caso. El segundo caso que les mostraré, que es un caso que hace referencia a mi pueblo. Mi pueblo se llama Barcelona. Donde había muchos problemas con la industria de los cruceros. Porque había una ciudad italiana, Génova, que tenía el liderazgo. La mayoría de los cruceros del Mediterráneo están en dos partes. En el Mediterráneo Occidental y en el Mediterráneo más. Por ejemplo, esa parte del Mediterráneo más que está en Italia y España, el rey, era Génova. Barcelona ha intentado, en diversas ocasiones, llevarse el negocio de los cruceros a la ciudad. Pero no, porque lo seguía en Génova hasta que, de la forma en que les mostraré, se logró darle completamente el vuelvo a esto a través de un bonito ejercicio de cooperación público-privada que es mandoable para cualquier proceso de recuperación por la generación de un exceso turístico, que es el tema que hoy nos sospecha. ¿Funciona esto? Va. Haremos dos minutos de teoría, que es el intestino competitivo, resumen en Michael Porter, en dos o tres slides. Después nos preguntaremos en qué consiste esto de regenerar un destino. Y por último tenemos, en este caso, ejemplar, que lo digo, de partenariado, que es una de las mejores herramientas para iniciar cualquier proceso que pretenda ser serio, la regeneración de un destino turístico. La gente se pregunta, ¿y qué es un destino turístico? Muy fácil. Un destino turístico es aquel en el que las inversiones son tratables. Son atractivas. Y que se consigue eso, se consigue una atractiva ventabilidad de las inversiones, sin que excesivos costes sociales y ambientales. En algunos estinos turísticos las inversiones son muy ventables. Pero a costa de cargarse el territorio, a costa de cargarse el medioambiente, a costa de cargarse la cultura local, a costa de cargarse la identidad local, a costa de cargarse la cultura local, a costa de cargarse la cultura local, a costa de cargarse la cultura local. Pero no es un buen negocio desde el punto de vista de calidad de vida a largo plazo de la población local. Entonces, esto sería un destino donde se gana dinero, pero no sería un destino realmente competido. Para serlo, las inversiones deben ser rentables, y esto debe conseguirse con bajos costes sociales y ambientales. Y ahora no entro en los detalles técnicos de qué entendemos por bajos costes sociales y ambientales, porque aquí nos tocarían las doce de la noche. De todo. Pero ese es otro concepto que es ese. Otra cosa importante, que es que, visto que la competitividad está en el origen de todo, los destinos turísticos inician su decadencia cuando empiezan a perder su competitividad. Es decir, cuando empiezan a ser menos rentables. Y esto es porque han perdido capacidad de dar valor al mercado. Ya no dan tanto valor al mercado, por tanto la gente tiene los intereses visitarlos, y si lo hacen, es porque se lo ponen más claro. Pues bien, resolver este problema de competitividad y hacer del destino, siga siendo competitivo, es algo que no se puede resolver con políticas de competitividad internacionales. Cuando yo leo Plan Nacional de Competitividad Turística del País, en IMSS, ya me pongo nervioso y digo, aquí tenemos un ministro que no sabe por qué se dice. ¿Por qué? Porque la competitividad no se gestiona nacionalmente. La competitividad se gestiona ahí donde sucede, donde tiene lugar la experiencia turística. Allí donde creamos y damos valor. Y no damos valor a nivel nacional. Damos valor en Catullo. Damos o no damos valor en los casos. Damos o no damos valor en Vallarta. Y ahí, en esos espacios pequeños, 10 por 10 kilómetros, 10 por 15, 3 por 2 kilómetros, en los destinos turísticos, es donde se crea el valor y donde uno gana o pierde esa sensación. La batalla por la competitividad. Otra cosa es que después, desde el ámbito nacional o federal, se puedan aplicar algunas políticas que servirían para todos a ayudarles un poquitín en ese camino. Esa es nuestra historia. Pero la guerra, la batalla, por la competitividad, se ganan potablemente. Y el error que cometen muchos destinos turísticos es esperar que esa batalla vengan otros a ganarla. Que el Estado resuelva el problema de competitividad. Eso simplemente no funciona. Es aquello de no preguntes... Aquella famosa frase de Kennedy, o por lo menos atribuida que hay de Kennedy. No preguntes qué hace América por mí, pregúntate qué haces tú por América. No, pues los municipios dicen un paso a otro. Digo, oigan, si el paseo calítico está sucio, o lo limpia usted, o no lo va a limpiar nadie. Si el aeropuerto no funciona, o usted da la batalla cada día para que las autoridades responsables lo arreglen, que lo haga funcionar bien, o no lo funcionará, no vendrán de fuera a arreglarle su problema de competitividad. Otra cosa es que una vez usted haya decidido ponerse a trabajar en serio para resolver sus problemas de competitividad, vaya a pedir ayuda a terceros, y esta ayuda se va a vender y vendan y se va a vender. Mejor, me afecto. Bienvenido, estuve, me afecto. Pero primero tiene que ver el deseo íntimo, profundo. De los actores clave, del destino de recuperar la competitividad. La guerra de la competitividad se gana localmente, no natural. Y tres. ¿Y cómo genera un destino, un valor para el turista? Pues a través de su modelo de negocio. Un modelo de negocio es una forma de competencia. Un modelo de negocio es la manera en que el modelo de negocio es la manera en que el modelo de valor. Pues bien, de la misma manera en que una empresa que produce para los niños tiene su modelo de crear valor, con excepción, con el recibo del destino turístico, también tiene, aunque no lo ha diseñado en ambiente concreto, pero tiene un modelo de negocio, tiene su manera de crear valor. Montecardo tiene una manera de crear valor. Las Vegas tiene una manera de crear valor. Miami tiene una manera de crear valor. Vallarta tiene una manera de crear valor. Unas son mejores que otras. Unas crean más valor con menos costes que otras. Estas suelen ser más competitivas, más rentables, todo lo que no. Pero es para ver el porcentaje del modelo de negocio. Final de la teoría relativa a la competitividad. La competitividad es producir rendimientos altos, eso se gana totalmente, y se consigue creando más valor que los competitores, creando más valor que los primales con los mismos esfuerzos, o el mismo valor que los primales pero con menos esfuerzos. Y eso depende del modelo de negocio. Después veremos qué es y cómo funciona un modelo de negocio. Y eso es la práctica. ¿A dónde no se da? Por ejemplo, en Áustria. En una región pequeñita de los Áustria, como se llama, que se llama así, en un lado, y en un lado, los montañones, impresionantes, la región que funciona todo el año, un viernes y verano, y que se llama el paraíso del deporte de las montañas. Y un esporte para la extrema. El paraíso europeo del deporte. ¿Qué significa el paraíso europeo del deporte? Pues que en Zemanjim se pueden practicar cerca de sesenta deportes, cómado, bien y practicado. No se sienta deportes sin equipamientos, o con malos equipamientos en espacios no adecuados. ¡Ah! Los más de sesenta deportes que se pueden practicar en Zemanjim, en general, impecables. Los profesores de cifras de montaña, hablan cuatro idiomas, los cifras de montaña no tienen la huella variantada, están bien, los caminos, por lo que circulan las bicicletas, están bien y cuidados, la señalización, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, colocan en práctica esas actividades, tienen tres estaciones de esquina, una juntadas, que son 150 kilómetros, 154 kilómetros turistas, y en invierno, solo en invierno, hay actividades de esquina diferentes, desde water hiking, northern hockey, ice sports, tobogany, hot riding, aviation activities, bla 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 bla, un montón. Y en verano, más de lo mismo. Muchos eventos sociales, han recibido sus premios, y gracias a esas actividades que ofrecen en verano, mientras en invierno tienen una ocupación promedio, se van a decir en invierno, hay una ocupación promedio cercana al 80%, en julio y agosto, tienen una ocupación promedio del 92%. Toma que estar, una estación de spin, que tiene más ocupación en verano, que en invierno, en montañares. pero no son motores, es en realidad, una tormenta, un peligro. En verano, nuestra realidad, debe decir, al setterismo, la excavada, el golf, es decir, alto valor, con más de 60 actividades, de primavera. ¿Qué es, llaman sí al final? es una perfecta máquina, un mecanismo de relojería, de producir valor, para miles y miles y miles de turistas, que quieren practicar toda clase de deportes, en unas montañas hermosas, limpias, recibiendo, recibiendo un buen servicio, en los hoteles, en los bares, en los restaurantes, en las terras. Danzig no tiene mayor secreto. ¿Dónde está, pues, el secreto de la competitividad de Cebancín? ¿Qué es lo que Cebancín hace especialmente? Dos cositas muy sencillas. Mantiene impecables sus montañas, y el paisaje de montaña, los pobrecitos, las casas con sus pobrecitas, las hanchadas de madera, lindísimas, esto lo hace maravillosamente bien. Y la segunda cosa que hace bien, es más de 60 actividades, realizadas, desplegadas, ofrecidas a los turistas, en colisiones, y en el paisaje. Y está, tampoco hay tantos secretos. Más que el secreto de hacer impecablemente bien 60 actividades, que no es la imagen. Bueno, pues, ahí la mitad, la competitividad, el secreto, la magia, del éxito de Cebancín. Vayan a comprar un hotel en Cebancín. Yo creo que no se lo venderán. Los propietarios de los hoteles no se los quieren vender. no se los quieren vender. Es decir, porque las inversiones son plurianas. Cambiamos el ambiente. Y nos vamos a otro, lo que dicen el turístico, con éxito. O por lo menos, con otro tipo de optimistas. Una isla del archivial o de las labiales, a otro mundo, pero que se ha salido a convertir en uno de los mayores productores de un determinado valor. El valor de la vida nocturna. Y en Ibiza, está, lo mejor, lo mejor, concentrado en diez o diez kilómetros. Lo mejor de la vida nocturna está Space, está Pancha, la famosa red de discotecas, que es la Amnestia, otra discoteca espectacular, de FUGET, Parla y CERES. Cualquiera que le guste ese mundo de la vida nocturna, los DJs, las grandes discotecas, los grandes eventos, pues, la chava. Ibiza es el sueño. Es el paraíso. ¿Eh? Lo de gente que eso no le gusta, pero a los que les gusta esto, nadie puede batir a Ibiza en este, hoy. Por tanto, hoy ha sido una estrategia de Ibiza para ser competitiva. Hacer mejor que sus privables, hacer mejor que nadie con la música. O la mejor vida nocturna, con la máxima tecnología. Y los mejores DJs que se encuentran en invierno en Londres o en Amsterdam, todos vienen a casa de vida. Todos. Todos. Y la gente que está en este rollo va a invitar a hacerse ideas a estos DJs e invita a pasar los fines de semana allí. Hay todo un rollo tremendo. Hasta el punto de queso ya empiezan a exportarlo. Y ya encontramos en Dubai, eh... Dubai no en Saudi Arabia. ¿Qué haces? Pues esto, sin whisky no funciona. ¿Qué haces? Pues, el whisky no. No estaría prácticamente. ¿Eh? ¿Eh? En Charno Auxet, en el circo, etc. Es el lugar de encuentro de DJs, de fama internacional. Y eso, además, es un concepto que va más allá del de discoteca. Eh... Muy bien. Estiles de moda. Eh... Segundo ejemplo, pues, de cómo un destino turístico no va a ser competitivo. Y dice bien, que los dos casos que llevamos vistos, entre los que ha dado en común, y es que los dos han renunciado. Han tenido el valor de renunciar. De cambiar. De cambiar. A 50 otros tipos de turismo. Y han dicho, no podemos ser muy buenos en deportes, en congresos, en turismo familiar, en turismo de reuniones, en turismo gastronómico. Pero, no es posible crear un alto valor en cualquier cosa que se llame. No es posible. O por lo menos, no es posible hacerlo mejor que los competidores. Batir a los competidores en todos estos frentes. Llevan, sí, el hilo del deporte. Deportes de la montaña, milímetro de metros. Ibiza, la vida nocturna. Y eso es un concepto que os deben de dormir. El Llevan. El Llevan es un cancún. El Llevan es una pequeña ciudad. Con muchos, un pequeño manjata que ha habido entre Valencia y Alicante. Que yo le guste y a quien no le gusta, eh. Pero tienen una tasa de ocupación anual que se ve claro. Especialmente en invierno. Viernes, encienbre, enero, febrero, marzo. Cuando los hoteles de las Islas Pagallares están cerrados, los de la Costa Brava, cerrados, los de la Costa del Sol, cerrados. Estos muchachos se ven hoy, no hay que me lleno. ¿Por qué? Porque se han especializado en música, baile y grandes espectáculos para los todos para la tercera edad. Toda la tercera edad europea, matrimonios, viudos, viudas, luigues, amantes, queridos, queridas, mamá, va a Medidor, música, bailebongo, fiesta de restaur, y, y dicen las nuevas lenguas, que después de una semana, en Medidor, el 5% se casa. en Medidor, hoy, a partir de las 8 de la noche, habrá cerca de 80 orquestas, en 80 hoteles de Medidor, tocando música en vivo, orquestas que han aprendido con los años, hace un tiempo, saben las mejores canciones para los alemanes, saben lo que hay que tocar a los ingleses, saben canciones que le encantan a los ingleses, los músicos que hablan, hablan en cuatro idiomas, no es lo perfecto, pero se hacen entender, en un montón de idiomas, conocen los juegos que les gusta practicar, hacen que, a que las 200, 200, 400 personas, de aquel hotel, se pasen 4 o 5 horas, inolvidables, cada noche, a lo largo, de todo el mundo. Y esto lo hacen, por un precio bajo, 40, 150 euros, por persona y por persona. Por tanto, fíjense que, el deporte en la montaña, en gelanzí, la vida nocturna, en Ibiza, la fiesta, el baile, la música, el pedidor, son, son maneras, de, crear valor, y debatir la competencia, en algo, con que, y ya, para salirme de, de Europa, pero, pero, no, 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 sino, si, no, 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 funcionaba, la verdad. y, por paso, y, por paso, el medio local. Había una vez, me pregunté, cuando daba el, cuando dirigía, el postgrado, en la institución, y maíz, en el turismo, en la Universidad de Govaina, en Bruselas, un día, uno de los profesores, que tenían el equipo, me dijo, ¿verdad? ¿Se puede hacer algo, en el desierto? ¿Usted cree que se puede, desarrollar turismo, en el desierto? Si no hay un recurso, no se puede desarrollar turismo. Y dije, piensen que lo haría esto, la próxima semana, me lo vuelve a contar. Y la siguiente semana, le digo, he pensado mucho, y no se me ocurre, cómo podemos desarrollar turismo, en el desierto. Y yo le dije, por día, vente a la ciudad. Un inmenso estilo turístico, creado, sobre la arena, del desierto. ¿Qué están haciendo estos muchachos? Tremendamente interesantes. Ven que el negocio y el fuego, se les está escapando de las manos, porque ya, el gobierno, ha dado licencia de casino, a todas las comunidades indias, que hay en las reservas, para que tengan un poco de dinerete. Y por tanto, los vegas, se distribuyen mucho más. Ya no hay, la concentración, del jugador de centro. ¿Qué han dicho? Pero ahora vamos a ir al turismo familiar. Verece, verece a ti. Las vegas, deben convertirse, en un lugar maravilloso, para que las familias, papas y niños, puedan venir a pasar unos días fantásticos. Resultado, tienen un plan, que los van a pegar. Por ejemplo, desde que tomaron esta decisión, ellos han sido capaces, de atraer a las vegas, tres espectáculos distintos, que, que corren simultáneamente, del Sierp y Sol. Espectáculos extraordinarios, muchos de los que ya lo han visto, increíbles, y esos espectáculos, los espectáculos de Sierp y Sol, esos para grandes, para mayores, para todo el mundo. Bien, pues, tenemos, eh, un shopping espectacular, una liga nocturna, también, potente, bodas, de todas las maneras, que van a la duración, que aportan duración, por lo que en general, y también, y también, casinos, pero cada vez menos, casinos. Otro ejemplo, el destino competitivo, las inversiones rentables, por lo tanto, la rueda de la prosperidad funciona. ¿Y por qué? Pues, porque crean mucho valor, para el mercado, pero no para todo el mercado, crean mucho valor, para la gente, que quiere ir allí, van a familiar, papá, mamá, niño, niña, suegra, suegro, y pasarse una semana, tres días, dos días, felices, los espectáculos, las compras, la seguridad, etc. Por lo tanto, hay vecinos turísticos, que no necesitan reconcernos. ¿Por qué? Porque la rueda de la prosperidad, sigue girando, a pesar de que hayan pasado, ya los 40, 45 años. y por qué la rueda de la prosperidad, sigue girando, y por tanto, no hace necesario, abordar ninguna educación, porque han seguido mantener, su capacidad de crear valor, sigue ofreciendo al mercado, a otro valor, sigue ofreciendo al mercado, que han utilizado más valores privables, por el mismo negocio. Y esto es debido a que tiene, un buen modelo de negocio. Y además han tenido la capacidad, de diseñarlo y respetarlo. Y para que un modelo de negocio, se respete, y se aplique con contundencia, se necesita, que la mayor parte, de los actores clave, del destino, crean, en aquel modelo de negocio. Se lo crean. Y todos aporten, y comiten, su granito de arena, para hacer funcionar bien, aquel, y no otro modelo. Si hoy el tema en sí, sabe empezar y dice, shhh, de los presupuestos en directo en eso, que van en 80%, a mantener las montañas limpias, a mantener nuestros senderos de mountain bike, bien señalizados, a formar los profesores de deportes, para que sigan enseñando, a los turistas, a practicar bien los deportes, a mejorar las instalaciones deportivas. No. Yo quiero que el dinero, de los telecomisos, se invierta en, crear el palacio de congresos. Porque lo que hemos de traer aquí, es congresistas. Yo creo que lo he hecho en el pueblo. ¿Por qué? Porque ya han sido un consenso, Soy lo que quieren ser. Están todos de acuerdo, en qué quieren hacer bien. Y todos colaboran, en esa misma dirección. Si surgiera alguien, que tuviera una idea, seguramente, no tendría ni el respaldo, ni el apoyo de la comunidad. Fíjense, por lo tanto, que al final, la competitividad es tecnología, es saber cómo se hace. Pero, al principio de todo, la comunidad es una cuestión, de seriedad como comunidad. Es un deseo colectivo, de triunfar. Es un deseo colectivo, de hacer las cosas, bien. Como primer paso, y el segundo paso. Que es un consenso, razonable, acerca, de qué es lo que queremos hacer bien, y cómo, vamos a hacerlo, para hacerlo bien. Fin de esa parte. ¿Ok? Segundo. Regenerando vecinos. Hay uno que se los ha ido de la mano, en Playa de Palma. Playa de Palma. Antes de iniciar, fue Playa de Palma. Les explico qué es un modelo de negocio, es la manera de crear valores, la manera de competir. Diseñar, el modelo de negocio de un destino, significa tomar nueve decisiones. No, noventa y nueve. Tampoco dos. Bueno. La primera. ¿A quién nos dirigimos? ¿Re? Nos dirigimos a un turismo, pues ya me quedan a usted mal. Porque hay sesenta tipos de turismo. Y algunos de estos tipos de turismo, tienen factores clave del éxito, absolutamente diferentes. ¿Ustedes creen que se puede mezclar, el turismo de vida nocturna, acope, e igiza, con turismo familiar? Estoy mezclable. Por lo tanto, el modelo de negocio, empieza por decir, yo quiero ganarme la vida en este segmento o estos dos. Forzando mucho la máquina en estos tres segmentos. Segmentos. Ya no hay que ser compatibles de tres. Pero ya más allá de tres segmentos, eso es de locura. Eso no pita. Una vez decidido eso, hemos de diseñar la propuesta de valor para mí. Ahora que sé a quién quiero hacer teoría, ahora decido, ¿quién voy a hacer para teoría? ¿Cuál es el traje a mi herida? ¿Qué le voy a hacer a mis turistas? Si deje un traje. Aun tu distraje un traje. Esto es la parte más difícil de esas dos. La propuesta de retirar los segmentos y luego hacer la propuesta de valor. Pero es fin. Porque al final, lo que ustedes llaman promoción de destino, que yo no sé a lo que es, yo sé a lo que es hacer, marca de un destino. Promoción de un destino, yo no sé a lo que es. Pero bueno, a eso le viene a mi plano. Promoción, Si al final es muy sencillo, el marketing de un destino es diseñar un buen valor, luego comunicarlo, y luego distribuirlo y recomendarlo, pa, 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 es que es sencillo. Pero eso arranca diseñando un buen valor. ¿Y cómo puedo yo diseñar un buen valor para el mercado, si no sé si el mercado quiere frígolíticos o presentamientos? Y el biurígico, si quiere preservativo, ¿qué va a hacer preservativo? Son tecnologías internacionales. Y en el turismo tomamos a veces este tipo de decisiones. ¿Queremos atender a todo el mundo? ¿O qué? Bueno, con hoteles, restaurantes y viernes. O sea, si no digan que no, o sea, de la necesidad, y eso no es el valor, lo valor son las experiencias que la gente tiene. Resuelto estas dos cosas que son muy limitadas. Luego tenemos que resolver la tercera edición, que es cómo nos vamos a relacionar con los clientes y, sobre todo, cómo vamos a distribuir. ¿Cómo vamos a aprender? Hombre, pues vamos a aprender de todas las maneras. Bueno, usted debería saber que cualquier canal de distribución cuesta. Si usted está utilizando simultáneamente 25 canales de distribución, usted está pagando 25 costes. Y, a lo mejor, es bastante más interesante utilizar dos canales a fondo, con todas las silencias posibles y a saco con esos dos. Con tres, pero ahora, con 35, que es el que está donde uno termina cuando persigue todo tipo de turistas. Entonces, hay que utilizar todo tipo de canalas. Y hay que hacer todo tipo de publicidad. Y hay que hacerlo en todos los mercados geográficos. Y todo esto, porque hay un millón de años. ¿Cómo hay que no funcionar esto? No puede ser. El siguiente paso es que, como resultado de los segmentos de mercado que transmitimos y del valor que nos ofrecemos y de la forma en que lo metemos, tendremos los lujos de ingresos. Es decir, el dinero que entra, los ingresos que entran, dicho más precisamente, las unidades de servicio turístico que vendemos y el precio al cual las vendemos, es el resultado de los segmentos de mercado con los que trabajamos y del valor que nos ofrecemos. Si trabajamos con los elementos de mercado no adecuados, si no les ofrecemos el valor adecuado, ya pueden ustedes invertir en marketing lo que les dé la gana. a él, nunca, pero está lo que ha억 daremos. Basada, va a dar un mentality, según esto que cayó a eso, linda, fina gente. Y ahora que derogaste la gana. Y ahora que no las vendemos a mí, ahora que no les offreís a eso, la idea que oranglang, donde también deberían recibir el valor adecuado. Obviamente puede ser que lo pasará y fert了anne no quiero cerrar y lo met wissen a él. Bueno, pues bien,lo tengo que si está trials enpling. La propuesta de valor es que el mejor lugar para practicar deportes de verano, en invierno, en unas montañas lindas, abiertos de azul. Hemos hecho una propuesta de valor, la mejor rutina nocturna del Mediterráneo, la mejor tecnología, las mejores discotecas, bla, 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 bla. Hemos hecho una propuesta de valor que dice, baile y fiesta para la tercera edad a unos niveles de sofisticación y de satisfacción extraordinarios. Hemos hecho una propuesta de valor que dice, vacaciones familiares, fascinantes, divertidas, alegres, alegres. No esto es lo que estábamos, pero es una propuesta. Habéis que cumplir esta propuesta. Y para cumplirla, para hacerla realidad, necesitamos realizar determinadas actividades situadas. En el caso de Selangy, es enseñar a practicar deportes, limpiarnos los estiramientos deportivos, que en el caso de Beridormes, 80 orquestas tocando todas las noches, y tocando bien, y hablando idiomas. Hemos de realizar las actividades situadas que nos permiten transformar la empresa en realidad. Y para realizarla, necesitamos determinados recursos clave. Necesitamos orquestas en Beridormes. Necesitamos monitores deportivos en Selangy. Necesitamos montañas en Selangy. Necesitamos 100 pisos de ahí en Las Vegas. Necesitamos grandes avenidas comerciales en Las Vegas. Necesitamos recursos clave, que nos permitan hacer las actividades clave, que a su vez nos permitan ofrecer la empresa. Y para asegurar eso, para asegurar que podremos hacer las actividades clave, y de que dispondremos siempre de los recursos clave, los vecinos políticos necesitan parmas, necesitan avianzas. Avianzas con la gente que nos puede suministrar estos recursos, o ayudar a hacer mejor esas actividades. Y así eso determinará los costes. Bueno, fíjense, abajo a la izquierda tenemos los costes, abajo a la derecha tenemos la cifra de ventas, cifra de ventas de los costes, beneficio comparado con la inversión o la rentabilidad. La rentabilidad de las inversiones en un destino turístico, y por lo tanto la prosperidad de ese destino turístico no depende de lo bien o mal que lo gestionan ustedes. Depende del modelo de negocio que ustedes hayan elegido. Si el modelo de negocio que ustedes han elegido es un modelo de negocio que lleva a ventabilidad de ese medio del 3%, pueden ustedes poner los mejores gestores. pueden ustedes gestionar el destino de la norma de negocio que lleva a ventas. Si los gestores no son buenos, en lugar de los 3 harán el 2 o el 1 o que no deberán. Pero aunque sean muy buenos, difícilmente superarán la rentabilidad asociada a aquel modelo de negocio. ¿Cuál es la solución de esto? Que la prosperidad de un destino turístico no es el resultado de las cosas que van sucediendo, es el resultado de la buena o mala calidad en la planificación del modelo de negocio del destino. No deberíamos empezar a construir ningún destino turístico ni ningún centro integralmente planeado, que es lo que está de moda por aquí, sin tener un modelo de negocio claro y con prudente para ese destino. Porque eso es lo que determinará su capacidad de prosperidad laboral. ¿Está claro? ¿Está claro? Hola, ya de mamá. 50.000 camas, pocos kilómetros de costa, grandísimo éxito durante muchos años. Hoy se duermen dos estrellas, tensión completa con 18 dólares más o menos. Nadie, cada día. Sin embargo, tenemos 40.000 camas, 450 vanes de restaurantes, 10 veces más de los necesarios, tenemos 520 tiendas, 10 veces más de las necesarias, que hay un carnavalismo comercial de evento, y no hay en un raya de palma suficiente demanda para terminar a 500 tiendas. ¿Cuál es el resultado? Todas las tiendas pierden dinero, todos los bares de los ciudadanos pierden dinero, altos de dinero compran baterías mínimas y había localidad, contratan menos personal, cuando se les desluciona un uniforme no se lo cambian, cuando hay reparaciones no se hacen, y todo esto no hace más que ir acelerando, con la penalencia y la degradación. Cada vez. 6.22 directos, 5 kilómetros de playas, cerca de partes de Palma de Mallorca, bla, bla, bla. Este es el turismo. Lo que hay en pedido a la mesa es una sangría, hecha con vino artificial y vino, y se compra una cara de estas de litro, se ponen 7 o 8 cubitos o bajitas, no se como les llaman, y vengan, se sacan la primera y luego la segunda, y luego la tercera y luego comitan. Este es el turismo. Este es el turismo. Propuesta de valor, por la tierra garantizada. Abajo de este. Actividad clave, servicio de la cantidad de vómitos a las 3 de la madrugada, para que a un día siguiente, esos tiempos no serán sin agua. Vale. Intensación es armadizo, o es exageros, o es exageros. Por tanto, es un destino que aporta poco valor al mercado, y opera con la propia fórmula de la franquimiento. Modelo actual. Turismo masivo, adelante jóvenes, propuesta de valor, sol y playa, diversión, precios bajos, relaciones con los clientes. Nunca se ha hecho esto. Canales de distribución. Se vende a través del primer operador, me voy a los recursos clave, recursos clave, lo de la madrugada, arriba del proceso, si llega a clase, aquí había, había, bueno, ausencia de procesos a nivel del destino, de procesos de actividades clave, recursos clave, la playa, los hoteles, buenos bares, etc. El partner plan es la administración, que es el que va a hacer preparaciones, también viviendo unas pocas, que paga la buena parte de la promoción, la estructura de ingresos, pues, 155 euros por día, hay un kilo medio, ah, pero controlado, construcado, la distribución, por otro. Bien. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el modelo de negocio. Queremos llegar a la parte determinada, hay que cambiar el modelo de negocio. ¿Cómo? De turismo masivo, compuesto de arena discómoda, a seis nuevos sectores. La propuesta del valor, que es solidaria, y nación, y negocios bajos, pasa a experiencias, vacacionales, creando una relación con los estudiantes, y utilizando nuevos canales de distribución, en este caso, por la web 2.0, y ya la web 3.0. Y esto debe generar otros ingresos por día, de 158 euros, por persona de 155, a 158. Y además, lo que hay noticias, sobre todo, es importante. En cuanto a recursos claves, actividades claves, no hay la voluntad, procesos planificados, pero, pues, hay que tener nuevos procesos también de destino, y, sobre todo, los recursos claves, que hasta ahora era un baile, poderes, vales y tiendas, más atractivos turísticos, un sistema de expedientes, investigado, nuevos operadores, y para ello, necesitamos el apoyo del sector público, del privado, y de los suros de los otros. Y esto, detrás de los otros. Y este es un grupo de modelos, con nuevos costes de marketing, con nuevos costes de innovación, con costes de innovación, este es el grupo de modelos. Ahora, esto hay que echarnos a andar. Y veamos un poquito más allá. Seis nuevos sectores. ¿Qué pasa aquí? Un poco, un poco, un poco, un poco. Va. Hoy, vacaciones son un baile. Vamos a un mercado de 120.000 dólares. Pero, la idea es, hay unas seis mercados más. Vacaciones también, pero sobre todo, viajeros, sobre todo, un negocio de vueltes, mercado deportivo, mercado de interés especial, y mercado de vida. Esto es un mercado total, no de 120 millones en Europa, sino de 240 millones. más de 50 experiencias vacacionales recuperables. Aquí tenemos, solo un diseño, el Centro Marianoche, que hay que crear, el hotel más biológico del mundo, que hay que crear, el Centro de Vuelves Mediterráneo, el Dimensio, el Centro Deportivo, el Palacio de Adoranza, la música y espectáculos, el Milón, versión mayorcina, el Puente de Capote Rojas, el libro Nuevo Buso del Mar, con taxi marítimo, con rider playa, con parte con marketing, estos son los nuevos taxis, marítimos, que habrá en playa de palma. Son ocho kilómetros de playa, oye, quiero ir a un restaurante que es a dos kilómetros, taxi marítimo, o dos kilómetros de taxi marítimo, o habrá en cuatro taxis, o también vamos a ir a buscar nuestros partidos, para esa cena romántica, o para ir de límite, tomar el sol, un solístico, todo el país de palma, se basa en un urbanismo, suburbio, los suburbios, que hoy encuentran en las afueras de cualquier ciudad norteamericana, donde no hay vida. Se trata de crear, en esta gran trama suburbio, reticular, cálceras. en cuadras, donde, en la calle principal, con la institución, donde la gente pueda ir allí, reunirse, encontrarse, si esto es la esencia del pueblo mediterráneo, un pueblo, no se coincide el pueblo mediterráneo, sino la palma, la iglesia, el edificio de la municipalidad, que es ahí donde está la farmacéutica, y el farmacéutico, el médico, los bares, las tiendas, ahí es donde está la vida. Creación de cuatro centros de pueblo, reestructuración de la oferta de lares de restaurantes, la restauración debe convertirse en una experiencia turística, forma para obtener valor lo que tenemos que dar, y se han terminado los abandonos, los burger links, los pizza pay, y todo esto, hay que regresar a que, como es el 50% de los bares de restaurante, ofrecen cocina mediterránea, porque es un poquito de comprar los turistas, que van a la isla de Mallorca, compran mediterráneo, el otro 20% que vienen, porque no salen a las ingleses, un poco de comida, hay que estar, un poquito de práctica, hasta raras, sushi, y un poco de agua de eso, lo que es el que puede ser, pero, el otro por ciento mediterránea, hoy, alguien quiere comer comida mediterránea, en Playa de Palma, yo no sé, y con las tiendas, que pasa lo mismo, es decir, ya sabiendo, es que hay que decir, y venden todo, y todos estos, pero también debe haber, mucho producto local, estos producen una ensorazada, que es una especie de ruido divino, en Playa de Palma eso no se encuentra, no se puede comprar, producen artículos basados en el cuero, y con zapatos increíbles, intenten comprar esos zapatos en Playa de Palma, no existen, no los vende nadie, producen un vino blanco exquisito, intenten comprar ese vino blanco, con un tocado, en Playa de Palma, no saben bien lo que es, porque, bueno, rumines, venden objetos banales, hay igual, rotadores inco-descentes, y toallas, esas que no secan, y luego hay que cambiar el mix hotelero, hoy en Playa de Palma hay un mix hotelero de cuatro estrellas, perdón, de dos estrellas, hay que subir eso a un mix hotelero de cuatro estrellas, que con las normas urbanísticas, actuales no se puede hacer, la recompensación, lo que verán, la recompensación de Playa de Palma significa, cometer libertad, las autoridades deben entender, que no es posible una recompensación, si, hacer regalo, lo que muchas veces es, si no, no es posible, conseguir mentalidades atractivas, que atraigan el capital necesario, para proceder a la recompensación. Una recompensación, exige entender, que el volver a activar la rueda de la prosperidad, significa traer diversas, y que las situaciones no se atraerán, si no sorprenderán. Todo aquello que frene, o que dificulte, la ventanidad de las situaciones, debe ser, o removido, por menos por un periodo de tiempo, de cinco u ocho años, para generar negociación. En el caso de Playa de Palma, que hay un gobierno, un parlamentario nacional, esto culminó en una reunión, en el Congreso Nacional, donde por ultimidad, todos los partidos políticos, aceptaron publicar, en realidad, los temas legales, justamente, de la legislación humanística, que permitía cambios de uso, es decir, no los entros de la sección, que no fue político. Pero bueno, no, 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 no. Y luego, tiene que haber una agencia de gestión del destino. Algo que se encarga de gestionar, el hardware, el software, y el marketing del destino. Pero hombre, para eso ya está, el municipio. Los municipios, no son competentes para esto. Los municipios, tienen los hospitales, los hospitales, los hospitales, los hospitales, la ocupación, gestionar, lo que el destino, como destino, requiere una gestión muy técnica. Y ahora, la mejor de las funciones, es la creación de estas agencias de autos. Esto es lo que, permitirá, transformar, manualmente, los resultados, de la financiación, para la fama, pero esto requiere, estas millones de euros. Esto es una inversión pública, de 250 millones de euros, y una inversión privada, de 1.800 millones de euros. ¿Que solo, acudirá? Dinero está, eh. Dinero no hay ningún problema. Pero estos 1.800 millones de euros, solo acudirán, si se cumplen dos condiciones. Uno, si el sector público pone los suyos, y hace que el proyecto CRIM, hace que todo el mundo se bloquee. Y para lograr que todo el mundo se crea, el proyecto es clave, que los actores escolares del destino, salgan, y nosotros los bloqueemos. Nosotros lo vamos a meter. Entonces, y solo entonces, acudirán, los 1.800 de inversión privada. Por tanto, ¿en qué consiste la conversión del destino? Consiste en cambiar de su modelo de negocio. Es una, después de una vida real, es de un novesa, novesa, escoto, acredita, complejidad, y eso comporta, ¿no? Pero, el teléfono, el cual, la tecnología de base, que estamos utilizando ahora para esto, es la tecnología de los dos, y es la tecnología de los dos, modelos de negocio. ¿Vale? Toda que, hay una estructura, una estructura, una estructura, y con lo que vamos. Ahora, modelos de negocio. Y por último, todo esto no se puede hacer si no hay batería. Viene minutos más, y abrimos. Ya mira. Barcelona, cero. Bueno, yo, parte broma, y tú ves una crónica de un partido de fútbol. El partido de fútbol, ha hecho una competición, de Génova y Barcelona, porque fue el mercado de fútbol. Génova tenía una bota de fútbol, parte de fútbol, cercano al 70%, todos los puntos de fútbol de aquella parte de la historia, Barcelona, con un 12% y con una cosa vírgula, y se trataba de girar, se trataba de que Barcelona se convirtiera en el fútbol. La oportunidad era un mercado de rendimiento, y sobre todo, otras fuentes de oportunidad eran, que bueno, que los muchachos de Génova, que los quiero mucho, pero, cometían muchos errores. No se trataba de administrar y aprovechar, tomar retaza, de los errores de la guerra. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque el avión llegue, no sirve de nada. Y ahora, tres o cuatro semanas, dos vueltas arriba de Génova, eso no gusta el pasaje, eso no gusta la montaña naviana, eso desmonta el plan de los turistas al puerto, y consumen muchísimo más combustible. Error del vídeo. Número uno. Respuesta de Barcelona. Ocurrida para Barcelona. Garantizar el gol, 78 y 10 de la mañana. Barcelona se fue a Estados Unidos, y yo les digo a las compañeras del grupo. Si ustedes deciden cuál es la zona y el lugar de Génova, yo les garantizo que no deberán esperarse nunca más de cinco minutos para realizar. Sin llegar, que atravesar. Garantizar. Segundo error del vídeo. Inmigración, aduanas, que recogida de equipaje, en Génova, hora y media, dos horas. Yo no he dicho que esa es la inmigración, los policías, los perros que vuelven todas las maletas, pero los italianos, que tienen pocos perros, para oler las maletas, de 200 kilocenistas, perros necesitan una eternidad. Y una vez han superado esto, has que pasar, primero con los pasaportes y después las maletas. Por ello, GAP de Valón, secretarios de Génova, Barcelona, dijo, si ustedes ponen a Barcelona, haremos esto. entre ellos. Yo estuve en algunas de las reuniones, con la Valle Civil, que es la responsable del control de aduanas, la que también tiene perros. Y el pobre coronel de la Valle Civil, que estaba escandalizado, que era, pues me está diciendo que ustedes quieren que atingiremos el control, que aquí se nos fueren terroristas, que se nos fueren drogas. Y dijo, hombre, pusimos aquí, y yo llegamos a la Valle Civil. Bueno, fue complicadito, pero al final, la Guardia Civil lo entiende. ¿Eh? Y aplicó un método, que no puedo decir mal, pero en 30 minutos, cada clave, los cruceristas, ya han salido de, de los tráfites de que no hacía la Valle. Tercero, acceso rápido, los autobuses, arriba a la ciudad. Claro, llegan a las 10 de la mañana, pero el buque que sale del puerto, no sale hasta las 7 de la tarde. ¿Qué hacen los cruceristas? Entre las 10 de la mañana, y las 7 de la tarde? El circuito. Hoy en el shopping. Muchos de ellos el circuito. En Génova, ir a buscar los autobuses para hacer el circuito, complicados, lejos, mal apartados, para cerrar el circuito. Yo, voy a crear una términa, un partido especial de autobuses, frente a la salida del puerto, para que directamente se vayan al circuito. Facilidad para transportar el viaje al puerto, es una necesidad. ¿Qué pasa en Génova? Difícil, caro y pobre errores. Algunas maletas no llegan al puerto, llegan más tarde, los que han de llegar, y el buque se ha de esperar, otras se pierden. El patrón le dijo, si ustedes vuelan a la zona, no solo nos ocuparemos de llevar las maletas del aeropuerto al puerto, pondremos las maletas del salida de Smith directamente en su camarote. Como formacia, la maleta aparecerá en el camarote de los ciudadanos. Facilidad para operar sin inúmeros, y sin asuntos precios, bus turístico con su vida, desde el aeropuerto. Buena oferta de shopping, es otra necesidad, camp de valor preparado de Génova, de Génova, shopping rápido y disperso. Barcelona, ¿qué haces? Crea el Shopping Mind. Unas banderolas intensas, desde Barcelona Shopping Mind, que te indican las principales calles de shopping de Barcelona, y una guía de shopping, que ya te reparten en el barrio. De forma que, cuando sales al aeropuerto y te sientas en el bus turístico, ya tienes la guía. Ustedes tienen bolsos de cuero, perfumes, zapatos, estas guías a las mejores dietas, sigan el Shopping Mind, sigan las banderas amarillas, y le llevaremos por las calles más mejores para comprar ese barrio. Y el ciudad para contratar habitaciones del tercero, la compañía de las agentes reales, muchas veces, tienen clientes que compran el frecrucero y el post, han de conseguir habitaciones del tercero de Barcelona que intenten conseguir habitaciones del tercero para el frecrucero en Génova. De lo duro. ¿Qué hicieron en Barcelona? Se hubieron todos los hoteles del centro de Barcelona y abrieron una oficina en Nueva York y en Miami para vender directamente a las habitaciones en Nueva York y el tercero. Y se terminaron los problemas de reservar habitaciones pre-imposculares. Y además, se montó un espectáculo encuestre de la Guardia Tico Urbana, una oferta de ocho excursiones pre-imposculares muy novedosas, se acondicionó mejor en el triángulo del arte donde se anunció que había hecho el ritazo de la fundación de Giro, se adicionó un circuito que abrió de la pista y se puso en práctica la fórmula de la semana para la ciudad y la avenida. Por sobre la convite un conte con bien. La viena es la ciudad romántica. Malta... 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 ¿Cuál fue el resultado? A partir de la aplicación de eso que les acabo de mostrar, pues ahí lo digo. Génova se quedó destacado, Barcelona un despegue en los cruceros espectacular que aún en los últimos años se ha hecho así. Eso es crear maletas. Eso es crear mucho. Las maletas en el camarote de los tres mil, travesías urbanas de inundación de treinta minutos, Barcelona shopping line, los turísticos, reservas sociales directamente desde Miami y Nueva York... Pero eso es cargarse a otro mundo, eso es ganar la batalla de la conferencia. Eso se genera mucho. Con los primeros rivales, con los mismos copos de los costos. Por tanto, el resultado de un partido, Génova-Génova-Génova-Génova-V. Génova, en el año 95 tenía 42 procesos de contra del Pau, Barcelona y Monset. Ahora yo soy el de Monset, y Barcelona tiene la mitad de los cruces, que no sé esa parte del mundo. Pero para que esa magia se produjera, tuvo que intervenir un hijo de Barcelona, que fue el que vivió en otro de ciertos dos. El que tuvo la idea y llamó a los empresarios, llamó a otros organismos del destino de Barcelona. Oye, y dentro de los trabajeros, mirá, nos podríamos hacer, podríamos dejar de hacer, jugar de cargas con esto, jugar de cargas con aquello... Dos, aeropuertos nacionales, tuvieron que hacer mucho. Tuvieron que ayudarnos a que se damos el bolso de otra manera. Quizás que cuando llegase el avión podría aterrizar. Todos vivieron en Madrid, cuando les hablas de algunas cosas de Cataluña, no escuchan muy bien. Hubo que conseguir que los aeropuertos nacionales entendieran todo esto, y jugar, y apostar. Hagan más trabajo, más ejercicio. Para entonces dejarlo ir. Ahora hay que llevar... Para que el equipaje de Ocea Smith acalentara como por mafia en su cámara en el bokeh, hay que meter una intersección en cada magia. Hay que asegurarse que la magia es en la magia del Smith, no de un Johnson. Por lo tanto hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Cuando por primera vez le dices, a los sindicatos responsables del handling, quieren que hacer mucho trabajo, no lo van a pagar más o no, no lo van a pagar más, por hacer esto. Y digo, es que el director, 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 el director. Hay que entrenar un recuerdo todos, para la magia, para la magia, para la magia. ¿Quién más? Bueno, la Guardia Civil, que tuvo que bajarse muchos sacos. y hacer menos bien su trabajo, por decirlo de alguna manera y usar menos los perros al principio les solía recordabas un pollado hace la río, la poquería en el pasado las filas de delicados y los perros parados pero entendieron que esto era la recorrer a la ciudad y que haces a nuestro país la policía nacional claro, cuando llega a parto pero cuando llega el avión con los otros pasajeros si hay más taquillas, donde se controlan los pasaportes hay dos policías y eso dura una hora cuando en el momento en que aterrizó un avión había que aparecer 25 policías que a lo mejor solo los visitaremos hasta las 8 de la mañana por lo tanto, cambiar los turnos de trabajo de los policías para que no hicieran turnos de 8 horas sino que hicieran turnos de 2 horas cuando hay tipos en el actualizaje de aviones esto parece muy fácil pues tampoco decirlo hacer esto fue un año sin ti los portaleones de equipajes del puerto no los de la aeropuerto, ahora los de la aeropuerto entonces, ahora convence a los de los equipajes en este caso completo se les convenció pagando bien transporte especial de equipaje al puerto arreglo de horarios coincidiendo con el encuentro para llegar a los aviones para el musculístico el shopping mail que fue organizado por Matamá desde la ciudad de Barcelona creación de excursiones especiales con la generación de agentes de viajes el Barcelona Center Hotel se unir los moteles para crear el Barcelona Center etcétera, etcétera, etcétera que es decir 14 actores pero los resultados son mil millones de euros ahora ahí tienen ustedes un ejemplo que me ve un anteceso a competitividad de un sitio turístico es esto ¿dónde se construye? localmente ¿quién lo ha construido? un museo de ese lado con un poquito de ayuda de fuerte ¿y qué es necesario para que la competición es liderar? alguien tiene que liderar esto alguien ha de agarrar los 14 actores que tuvieron que intervenir para conseguir este marzón juntarnos ponernos más vivas y hacemos trabajar durante cerca de dos años pero el tema no tiene por lo tanto un estudio turístico es competitivo cuando las inversiones son rentables con las costes sociales y ambientales la competitividad debe crearse y gestionarse localmente ganar el producto al principio y los estudios turísticos confiden y crean valor a través de su modelo de negocio por lo tanto extraer la competitividad que hacen estos o estos o estos o estos significa tener valor en algo muy concreto a través del modelo de negocio bien plancial eso significa que se meten los mercados que hay que trabajar que propuestas de valor que vamos a hacer cómo los vamos a relacionar con ellos y cómo vamos a distribuir qué recursos y actividades que necesitamos necesitamos y qué socios para de negocio esto determinará la neutralidad de la región en el caso de Parallelama significa que los efectos significa que hay muchas nuevas experiencias matacionales un nuevo uso del mar la creación de centros de pueblo la construcción de la oferta de bares y restaurantes y de tiendas y en el caso de la zona un tipo espectacular en el número de cruceros atraece poner 14 actores clave a trabajar juntos con ganas y ruta por lo tanto la reconversión de un sector turístico no es más que hacer cosas para hacerle recuperar la propiedad y esto como se hace en un diseño en un puente de negocio y ahora los actores clave se forman de trabajar en esto yo creo que los voy por otra manera y no los puedo decir más que eso que les he contado espero que esto les haga un poquitín y tal vez les dé alguna idea que les pueda ser de alguna utilidad muchísimas gracias en nombre de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa agradecemos al maestro Eulogio Borjas guarda su exposición y a nombre de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado les damos la más cordial de las gracias por su asistencia que tengan una excelente tarde y que Dios los bendiga gracias